El amor al club Está la lealtad, está nuestro amor Bueno, falta un título, viejo Y ese título te lo da Guido Guevara Te escucho un che a través de Guevara Hay que internarlo, tiene una gangrena ¿Vamos a pelear pasado mañana? ¿Vos me firmás un permiso para que el pibe pueda viajar 10 días a Disney? Y la pelear me fue al título No, 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 no El pibe no viaja a ningún lado Mi sangre ¿Qué? Ustedes ponen el número Para frenar la autorización Y este se comienza de una larga amistad Mi mujer se va con él en Estados Unidos Y usted tiene un departamentito de uno Y solamente ponga el número y listo Si no es un fracaso usted, ¿quién la dice? No Soy un fracaso, sí ¿No es? Sí, soy Me decís eso porque me querés Sí, claro que lo quiero, mucho lo quiero Basta, Ringo, cortala Se terminó, se terminaron los bailes Se terminaron las fiestas Basta Andá, te pido por favor que te vayas Anda Me quiero ocupar de mi marido Anda ¿Qué estás haciendo? Nada, Ringo, estaba viendo el estéreo Estaba viendo el estéreo Alto estéreo, vení acá Tenés que laburar, no tenés que chorear Alto estéreo Bueno, pero está bien ¿Y para qué vino? Para la loca de Brenda esta ambulancia, ¿no? Te callé la boca, infeliz Desde ahora la señorita Brenda para vos No la loca de Brenda, ¿está? Bueno, está bien, está bien No, la ambulancia vino para Diego Que está jodido el loco Parece que está mal de verdad Ah, claro, la defendes Si vos la diás Te callé la boca Vos sos tonto, me estás cargando Es el señor Diego ahora Que te quede claro Eso es parte del trabajo ¿Está? Listo, Ringo, listo No nos manda pisando la manguera Nosotros que somos bomberos Sí, pero vos no sos bomberos Me lo dejaste de joder Sí, le haces las cosas bien Andá, abrí, andá, andá Andá Documento, por favor, ¿qué sos? Te estoy buscando, Digenaro Tranquilo, es el padre Un compañerito de Santino Decime, loco, ¿qué pasa? ¿Qué sos imbécil vos? ¿Qué le decís imbécil, Ringo? Loco, rescatate, ¿eh? Te calmaste, calmás, ¿qué pasó? ¿Cómo le vas a hacer eso a mi hijo? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? Pará, loco, calmate un poco Yo no le hice nada a tu pibe Ah, me vas a decir que no lo amenazaste Para que dije a la noviecita, ¿no? No lo amenacé, no lo amenacé No le hice eso Mirá, Digenaro, me importa tres carajos Que sea boxeador Te volvés a meter con mi hijo Y te mato, ¿entendiste? Bueno, tranquilo Déjalo, déjalo, déjalo Calmate, calmate Calmate, no lo insultes, déjalo Bueno, Ringo, ¿qué le hiciste al pibe, Boab, eh? ¿Y qué le voy a hacer al pibe? No le hice nada Está claro cómo voy a amenazar a un pibe Fue el infeliz del turco, estoy seguro Lo voy a matar a ese tarajo Y sin motivo te engañaste El niño Me juro solo en este mundo ¡Chao! ¿Eh? ¿Eh? ¿Avejando que hay carrillo? Es importante lo que estamos haciendo Vos tenés que darte cuenta El efecto sorpresa, ¿entendés? Cuando le... Es tan importante como regalo Cuando le entra... El efecto cualquiera El efecto cualquiera El efecto cualquiera, ¿eh? Sorpresa, ¿eh? ¿Este grabé? La trabó, mirá La trabó Sí, la rompiste Esta la compré yo Está un poquitito tuneada Me la tuneaste ¿Sabés que te vi la cara? A ver, yo... Me tocó la balanza 5, 4, 5, kilitos Nada más Adán te calenté Eso lo hizo, ¿eh? Con creación de eso, de artista A ver ¿Te gusta? 95 puntos para Digenaro Ganador por punto Ariel Camil El punto La C Ya sabía que me ibas a llamar vos Sabía, estoy acá entrenando Haciendo bolsa solo Carri, escuchando música Escuchame una cosa ¿Vos sos tarado o te hacés? Ah, no, acá... Disculpame, pero el tarado Acá sos vos ¿Qué me tenés que llamar? Me ilusionaste Pensé que era Carri Carrizo Infeliz ¿Cómo vas a apretar Un compañerito de Santino Para que deje a la novia? Bueno, viejo Si vos te hacés cargo Como padre Me hago cargo yo ¿Entendés? ¿Qué voy a quedar? ¿Deberás ser cruzado? Ese nene necesita una novia ¿Y el turco qué hace? ¿Le consiguió una novia? Ya sé Vos está celoso Porque tenés miedo Que el pibe me quiera más A mí que a vos, ¿no? Eso es lo que te pasa, ¿no? No, yo no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué no podés creer? ¿Que le enseñé Los primeros pasos en la vida? ¿Que le enseñé el código? ¿Eso no podés creer? ¿De qué código me hablás? Ah, no, no, no ¿Vos de código me vayas a hablar a mí? ¿Vos vayas a hablar a mí de código? Por favor Que me estás metiendo La guampa jauregui con todo Parece que te gustan las casadas Habrás de código a mí, ¿ahora? Ya te joder Ya estoy averiguando Además, la pibita esa está sola, ¿eh? Hace como seis, seis, seis meses Más o menos que está sola Así que Ya está, listo Tiene vía libre ¿Vos me venís a hablar de códigos a mí? Que Gloria me cagó con vos Es diferente, Ringo Es diferente Porque yo soy El turco ¿Entendés? Cualquier mujer que asaría lo mismo Se quedaría con el turco Cualquiera haría eso, ¿entendés? Yo te juro Te juro que no veo la hora De arrancarte la cabeza Sí, sí, sí Como las otras dobellas, ¿no? Está, está, está Está, perfecto, perfecto Dejá, dejá Vos dejá Vos siga con la ilusión Que cuanto más ilusión tenga Más te vas a desilusionar Ya está, olvidate, papá Estás listo Estás acabado, ¿entendés? Te voy a acabar Y me voy a la vegas Y listo Turco, escuché una cosa Ni un round me durás esta vez Te lo juro Ni un round ¿Va a entrenar O no va a entrenar? La otra vez me dijiste lo mismo La otra vez la otra vez También me dijiste lo mismo ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me cortaste? Hola, hola ¿Me cortó? Che, siempre igual Ya digo ¿A dónde quieres ir? Ven aquí No, ya me voy No creo estar nunca más con papá ¿Pero qué te ha hecho? Fui al colegio Le di un montón de regalos a Vicky Y amenazó a Marcos Para que la deje por mí Pero hijo, tú estás loco Papá es incapaz de hacer una cosa así Pero lo hizo Es un quemo Lo odio Turco, ¿me llevas con mamá? Sí, por supuesto, campeón Lo que vos quieras Ahora, yo acabo de escuchar Yo no me quiero meter En la parte de la familia de ustedes La parte de la familia de ustedes Es la familia de ustedes La parte de la familia de ustedes Pero la verdad que Lo que hizo el gorilón Es inadmisible Esa es la palabra Pero, de verdad Desvergüenza debería darle Cállate Pero, ¿cómo le va a hacer eso a él? ¿Cómo le va a hacer eso a él? No le pongas ideas al niño en la cabeza Y bueno, pero, ¿cómo lo va a buscar así a él? No está bien eso No está bien Todo lo contrario lo tiene que hacer Perdóname, me cambié Lo que pasa es que es una bestia tu papá Yo pensé que tenía dudas de frente Ni uno tiene, ni uno Bueno, la corto acá, Jesús Se termina acá Yo no soy quien para hablar mal De nadie, de nadie Exactamente Es lo que yo digo Venga Vamos, quiero que me cuentes bien Todo lo que pasó Pero King Kong Es King Kong No entiende nada La bestia esa Ariel, que te mato, ¿eh? Calla Yo también te quiero mucho Yo también te quiero como pupila Como compañera Como mujer Sí, pupila no sé Porque me quiere encajar Algué para ese Así que no Como pupila, no Bueno Lo que te quiero encajar En realidad Pepín ¿Qué pasó? Ah, güey Ah, qué hice Que me acerca así Como las novelas ¿Para qué? ¿Se le perdió algo? ¿Qué pasó? ¿Que está buscando algo? No, nada Nada ¿Qué pasa? Pare, afiante Pare, ¿qué pasa? Un poquito abobendita Así fetejado ¡Pare! ¿Se volvió loco? ¡Se volvió! ¡Se atestigó! ¡Se atestigó! Perdoname, moro Che, que te vi prendido a fuego Y te apagué Viste, mire, ve Mirante Andrea Pepe Primer caso de suspensión Antes de ser incorporado Guardé la manguera ¡Rápido! Necesita escucharme ¿Por qué hay cosas? Me avisa, no te olvides Sí, 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 sí Ahora te hago una pregunta Ringo ¿No es medio diminuto Este chico Para hacer de seguridad? ¿Qué, guachín? ¡Sí! No, le falta pegar el estirón Pero el pibe es experto En arte marcial Y no sabe lo rápido Que con las manos Te destroza el enano, ¿eh? Bueno Olvidaste Escuchame Sí Acá entre nosotros ¿Arriba? ¿Alguna novedad? No, no Y la verdad que el señor Diego No está bien No está bien No Uy, Dios Ah, estaba acá ¡Dios mío! Que todo el día El pelo piensa tener aquí a Varita Déjese de joder ¿Vamos a entrenar o no vamos a entrenar? Te pedí que esperaras afuera Campeón, por favor Te lo pido Ah, ahora entendí ¿Qué quieres? Ah, muy bien Muy bien Muy bien Pero comparta ¿Qué cosa? La compañera ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ella es el cita ¿Cómo es? Elsa El cita Sí, y usted no es El más lindo, el más mejor ¡Ah! ¡Dios de bar! ¡Qué, qué, qué, muy bien! Ay, bueno, muchas gracias Ah, no, el canelo Bueno, campeón ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos No, ahora vamos a morfar un poco ¿Cómo podemos comer? Lo que guste, pero por supuesto ¿Sí? Muy bien ¿Me inviste a comer? Sí Campeón, ¿por qué no lo tenemos? Vamos a entrenar Ahora, ahora espere Déjese de joder Ahora espere Doctor, doctor, pregunto ¿No sería conveniente Trasladarlo a un hospital? Está muy débil Para trasladarlo Además la infección Se expande rápidamente Pero con los antibióticos Se tendría que revertir, ¿o no? Sí, pero ya debería mostrar Algún signo, alguna mejoría Algo y por ahora La infección se expande ¿Entonces? Y hay que esperar ¡Cállese la boca! ¿Y eso? Bueno, pero Vamos a regresar Y entonces, bueno Déjalo comer un poquito a Guevara Déjalo un poquito a Guevara Y ya está Eh, disculpen Cualquier novedad lo llamamos ¿Sí? Probalo, probalo Probalo ¿Qué pasa? Que están gritando Guevara Ah, bueno ¿Qué haces vos, Garayaca? No, no, no ¿Vos estás moviste loco? ¿Qué haces viviendo acá vos? No, en su casa Ah, en la casa de Góna Saca a este borracho de mi casa Mirá, borracho Mirá, se te escapó Ladrón Te la tengo jurada a vos, ¿eh? Te la tengo jurada, ¿eh? ¿Pero qué hace este mamarracho acá? Lindo Va, tómatela Eh, Guido Guevara, este ¿Cómo que va a ser? Guido Guevara Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué es eso, señor? El más lindo, el más mejor Campeón, fue campeón Estoy el canelón pasado Eh, perdónelo, señorita Es un poco aparato Buen muchacho, pero un poco aparato Eh, pará No me desfenestrean Adelante de la señorita Por favor Disculpame, disculpame Me presento, Pepe ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andás? ¿Estás disculpado? Maribel soy yo Ah, qué lindo Pensé que hacía calor, loco Porque si no te reviento A vos y el oso Que me hicieron venir a las corridas Acá, ¿eh? Eh, disculpame Yo, porque estoy acá Estoy más atrás Pero sigo acá ¿Qué? ¿Cómo entonces Que el jefe La hizo venir a las corridas? Sí, la traje yo ¿Qué problema? Ah, la trajo usted Sí Ah, ah, ah Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Quién? Está bien, está bien Que primero mírenme a mí A los ojos Si me está hablando a mí Me mira a mí a los ojos No, no miro para otro lugar Perdón Segundo, que está bien Solamente estoy diciendo Está bien Que son dos palabras Está bien Pero ¿Por qué se pone así? ¿Así qué? ¿Por qué? ¿Así qué? Estoy cumpliendo nada más Los deseos del señor Guevara Pidió una profesora de gimnasia Más o menos alrededor de los 30 años Bueno, si llame la federación Pidió una señorita Está bien Sí, mirá Yo si querés te seco todita, todita En serio, ¿qué? Porque te mojé yo No, está bien Sí, porque por ahí se quiere secar sola también, ¿no? Pero por ahí no puede secarse sola Porque hay gente Hay hombres dando vueltas Entonces se le da vergüenza No, el problema es que no tengo ropa, che Ah, no importa Sácate Sácate, sacate todo Sácate todo Después vemos que te parás ¿Qué decís? Yo te presto ropa Sí, por eso yo te presto ¿En serio? Sí, yo le doy Vayan, vía, vía Se va a cambiar Bueno Señorita, un gusto, ¿eh? Igualmente El señor Guevara, que es el que la solicitó Está por llegar a cualquier momento Bueno, perfecto ¿Alguien cosa? Bueno Gracias, ¿eh? Bueno, un gusto, ¿eh? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué? Queda en la mano Con respeto lo trato ¿Qué quiere que haga? Queda en la mano, está bien Tomá, muchas gracias Ahí va De nada, cambiate, cambiate, cambiate Vos sos la maravillosa, ¿no? Sí Sí, te vi Vos boxeás Y sí Sí Te vi en la pelea con la zorra, loca Muy bien Muy bien el cross que tenés, ¿eh? ¿Sí? Sí ¡Ah! Yo creo que vos tenés futuro acá en el boxeo, ¿eh? Sí, bueno, ojalá ¿Qué es? Yo sé No sé, no sé Yo creo que vos sos la futura campeona mundial ¡Eh! No, no sé, no sé No sé Yo sí sé Yo te vi Sí, créeme También vi que Vi otra cosa ¿Qué cosa vi? ¡Ey! Tu entrenador Qué bueno que está ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es peloso? Sí, está buenísimo Me encanta Pará, pará vos Pará vos Pero veo la mansión que tiene este degenerado Está bien Están cuatro parades de miedo Han hecho con la sangre ¡Lo boxeadores! ¡Me van a arriesgar! ¡Me van a arriesgar! ¿Entendés? Quiero que la sangre de que varé ¡Van a echar a mi jefe! ¿Qué suje? ¡Es mi jefe! ¡No es su jefe! ¡Vara! Está bien, pero yo necesito laburar ¡Necesito laburar! ¡Gan el campeonato! ¡Sí! ¡Gan el cinturón! ¡Por eso! ¡Arriba el risco! Tenés razón, pero vámonos ¿Qué pasa? ¡Dame tu DNI! ¡Dame tu DNI! ¡Cállate la boca! ¡Sal pa' acá! ¡No, no, no! ¡Cálmate! 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 ¡Guachín! ¡Mierda! ¡Guachín! ¡Cálmate! ¡Quédate quieto porque te mato! Guido, por favor, calmate, Guido No, no, no llores ¡No llores! ¡Cálmate! ¡Cálmate, por favor! No, no llores, Guido ¡Por favor! ¡Guachín! ¡Guachín! ¡Te voy a matar! Vale, mi amor Vamos Ahora vos, con total naturalidad Sacá las llaves Abrí la puerta de la casa De la madre de tu veja Acá, allá ¿Qué onda que tenés la llave de esta? Bajá un cambio y entendé Es práctico Yo tengo que buscar a Santino Me olvido algo Vengo, abro, me meto Y no me cruzo con Jesús Bueno, a mí no me gusta A mí no me gusta Bueno, a mí no me importa Tenemos que buscar el libro de geografía No sé dónde está ¿Cómo no? Mañana tenés prueba Y hay que estudiar, mi amor ¿Dónde está? Mañana no voy al colegio ¿Por qué no vas a ir al colegio? Porque vos me hizo pasar vergüenza Y vos todos se ríen de mí El pibe tiene razón Tiene razón ¿Por qué no te callas? No, bueno, bueno Lo que pasa es que Vos, perdóname Pero tenés que Tu otro papá es un animalito Y tenés que acostumbrarte A pasar vergüenza Él, está bien Ahí está Él no lo hace de malo Él es bueno Es una buena persona Lo que pasa es que Lo que tiene de bueno Lo tiene de corto De bruto Ariel No es maledante O se está haciendo pasar Esos momentos incómodos La verdad Lo que estoy diciendo Hijo, escúchame a mí Mírame Papá no lo hizo a propósito Seguramente Bueno, no entendió Y no supo cómo explicártelo Entonces vos podés llamarlo por teléfono Le contás cómo te sentís Y él va a cambiar, seguro ¿Por qué no lo llamás? Eso es una muy buena idea Habla con tu papá Llamalo, contale a tu papá Lo que te pasa Él lo va a entender No hay que guardarse una cosa La cosa Mirá la berretada que es eso Mi amor Por favor Llámalo, mi amor Voy a buscar el libro Oye, mi amor Llamalo a tu papá Y decirle que te arruinó el día ¿Entendés? Porque te lo arruinó Esas cosas no se hacen Guido Vos tenés que entender Que yo acá trabajo No podés hacer kilómetros No, no, porque hay que respetar Hay que respetar el laburo Por eso, por eso Hay que respetar Hijo, ¿qué pasa? Estoy ocupado Te quería decir que estoy muy enojado con vos Y que nunca más te voy a contar nada ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque fuiste al colegio Armar lío Y ahora todos se ríen de mí Y ahora Vicky nunca va a querer ser mi novia Ojalá fuera como el turco Ojalá fuera como el turco Ojalá fueras como el turco No, hijo, yo te lo juro Por medio de que no fui a ningún lado Guachín, ¿lo podés agarrar? No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más Hijo, escuchame Yo te lo juro por Dios Que jamás salió una cosa así ¿Podés parar un poco, guachín? No, te vives a la maestra Hijo, escuchame Te tengo que colgar Después te llamo Con cinco minutos, ¿sí? ¿No, puto? A mí me hace lo mismo siempre, tu papá ¿Sabés que me corta siempre? A mí también el teléfono ¿Te quedó chiquito? Camila, disculpa Fue un malentendido Él tiene un problema con tu viejo No me importa Yo tengo un problema Mi marido está enfermo Están en una cama ¿No entendés que? Ni que hay Tenés un poco de prudencia De respeto Si, si, si Vájense esos tamaños Vos sacate esa ropa de río La que estás de salido Ey, ey, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Yo sabía, no Digo que ahora Campeón mundial Mucho gusto Te puedo decir de mi casa Se van ya de mi casa Tranquila Ya Tranquila Entonces hablamos de Alejo Correa Luna Un metro ochenta y cinco Pelo castaño Ojos marrones Sí ¿Alguna otra seña en particular? Bueno, los ojos no son marrones, marrones Tienen como una beta verdosa Y es un poco chuevo ¿Tienen foto? No, foto Yo creo que sí Puede ser Puede ser que tenga A ver, pará Ok Hagamos una cosa Si tengo información Los llamo Pero si ustedes enteran de algo Antes que nosotros Les pido que nos avisen ¿Ok? Sí, por favor Ya puede llevar la foto Que nosotros no la necesitamos Sí, no, yo tengo una copia Por favor Gracias, eh Muchas gracias No, 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 no Muchísimas gracias Bueno Ya está Ya desobedecimos a tu viejo E hicimos la denuncia ¿Qué hacemos ahora? Habría que llamar a Brenda Bueno ¿Qué? ¿Por qué salga la denuncia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué hizo? No sé Le chupó la sangre a los viciadores No, Santino No te cortes lo que pasa Hijo Que estoy en el medio De un quilombo enorme Pero escúcheme Pero sí me importa Te digo ¿Cómo? Desapareció Alejo Los bomberos fueron a la casa Y no lo encuentran ¿Cómo? Desapareció Alejo Ahí está el total bombero Está con un tema Pueden parar un poco Todos se los pido por favor Que se callen Guido Te lo pido por favor Basta Guachín Andá la garita Y vos si tu marido está mal Andá con tu marido Haceme el favor Yo les vine a pedir por favor Que se callen Está mal Ya está Andá con tu marido Como vos quieras Pero andá con tu marido Andá con tu marido Haceme caso por favor Escuchame una cosa Santino Soy tu padre Y me vas a creer Yo jamás haría una cosa así ¿Sí? Después te llamo Un beso Alejo Hola Soy el Ringo Ah Ringo ¿Cómo andás? Mirá Pasa que no No encontramos Alejo Por ningún lado Y ya nos preocupamos Tuvimos que hacerle denuncias Pero no sabemos Qué más hacer Ni dónde buscar Ok Ok Ya voy para allá Ok ¿A dónde va? Desapareció un amigo mío Campeón Usted no se mueve de acá No, yo me voy Y ahora usted se va también No, no, no Me quedo ahora muy bien ¿No quiere el Twitter y llevarita? ¿El qué? El Twitter El Twitter Hijo, di vuelta a todo el cuarto No está el libro de geografía Yo necesito que lo encontremos Porque vos tenés que estudiar Ana, búscalo, búscalo Lo que estudiar vas a ir a la escuela Y a Virginia la vas a reconquistar Vicky Bueno, Vicky la vas a reconquistar Dos veces Búscalo, hijo Uyme, dos veces le cortó el teléfono El padre Dos veces le cortó el teléfono Vicky le cortó el teléfono Dos veces le cortó el teléfono La nena hablando Mostrando todo lo que le pasaba Y el padre le cortó el teléfono ¿Te das cuenta? Uyme, el pasaporte ¿Dónde puede estar el pasaporte? No sé ¿Cuánto duran? ¿Cinco años duran? No sé Lo hicimos antes de irnos Antes de irnos Ustedes tienen que andar Mi amor, yo a ver No me gusta lo que estamos haciendo No me gusta que hagamos las cosas Estamos sentiendo todo bien Estamos sentiendo todo bien Vamos a viajar No, ahora las cosas cambiaron Esto es definitivo Está bien Tenemos todo lo legal Tenemos todo para irnos Ya hicimos las cosas malas una vez No quiero hacer las cosas No, no es así No es así Esto la otra vez fue un bache Mirálo así Fue como algo diferente Fue un bache Esto está bien Estamos haciendo todo bien Hicimos todo bien legalmente Y ahora vamos a llevarlo Confiar, mi amor Mi amor Es lo mejor que nos puede pasar Pero sobre todo lo mejor Que le va a pasar a Santino Confiá, confiá Quedate tranquila Por favor Yo sé que esto es un cambio Y te da miedo Pero lo logramos Estuvimos dos años allá Esperando este momento Disfrutémoslo Yo voy a buscar el pasaporte ¿Dónde tendrá esta señora El pasaporte? No te vuelta nada, eh Yo no te puedo creer Entra gente nueva todos los días Pero este No, no, no No te lo puedo creer Si estamos bien Es un club de lío Estamos bien Estamos bien Ringo perdió Estamos bien Perdió Y le robaron la pelea Bueno, pero perdió Y bueno, pero estuviste bien igual, eh Guacho Trajiste esa morocha ¿Sabes? Como el entro Morrendo a la moleta Yo no tengo nada que ver La pidió Guevara Eh, a ustedes dos le digo Que se está cambiando La morocha esa O la chica Como dijeron Que tiene mi remera preferida Porque yo le presté ropa Para que se cambie Así que a ustedes dos le hablo No sé si hay alguien más de acá Qué bien, qué bien Vamos a poner la isla de Quilco Mientras Muchas gracias No, de nada, jefe Señor De nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No sé, la noto muy como Subrayando las palabras Un poquito exagerada No, no, para nada Nada, Subrayé No, de nada, señor jefe Dije, no sé cómo quiere que le diga Cómo nos manejamos ahora No sé Como siempre Ah, está bien ¿Está un poquito nervioso? Para nada, ¿usted? Bueno, muchachos Ya estoy lista para trabajar, eh Bueno, perfecto Está por llegar Guevara Si viene con Ringo Empiezan a trabajar Ya ¿Quiere tomar algo? Eh, un cafecito Si hay Bueno, cómo no Eh, Rosa, por favor Si está la madre Un café para la señorita ¿Yo? Y sí ¿Quién otra? ¿Usted conoce la máquina Hace café? La cafetera ¿Y usted no la conoce? ¿Quiere que se la presente? Pero, perdón Está bien, está bien, está bien Está bien No sé ¿Vos sabés qué emoción Para mí que me ha llamado acá Para trabajar en el Delta Boxing Club? Uh-huh Soy una admiradora, realmente, eh Bueno Sí Admiradora, se lo dice ahora Sí, sobre todo el Oso Villar Una gloria del boxeo nacional Ey, ¿cómo puede ser? Que pasas todo alojo Y nadie me avisa nada, a mí Bueno, ey, no queríamos decir nada ¿Viste cómo es él? Desaparece, qué sé yo Pero desaparece, qué sé yo, eh ¿Va a ser cuánto no lo ves? Desde el día de la madre, más o menos Vos sos el mejor amigo, ¿sabés dónde podés estar? ¡Me estás jodiendo! No sé nada No sé, pero para ir a buscar Pero vos sos el mejor amigo Pero yo no sé No tengo ni idea dónde podés estar Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy una leyenda del bop En mi cuartel entra nada más que bomberos Que, bueno, no me vuelvas locos Trae, vete a mí, no me jodas vos ¿Vario qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Va a entrenar? ¿Usted no va a entrenar? ¡Andra! ¿Te lo pido, por favor? No, no, yo le estoy pidiendo a usted, por favor ¿Va a entrenar o no va a entrenar? ¡No puedo ahora! Tengo un quilombo con un amigo ¿Y? ¿Murió el amigo? No, no murió Y entonces hay que entrenar, déjese Así se prenda fuego el cuartel de bomberos No puedo, no puedo Escúcheme, ¿a qué maritas lo fueron a buscar? ¿Qué maritas tiene trofeos? Tiene un palo verde, en blanco y eno Entonces, déjese después ¿Quiere el título usted? Sí Bueno, a entrenar Pero no puedo ahora ¿Qué pasa? No hice ninguna pavada, respondíle Le estoy respondiendo, Guevara Ahora no puedo Me quiero ocupar de mi amigo ¿Puede ser? Está bien Guevara se va con el palo verde Ya está, listo Imagínense me de estar talo del cozo este Pero, hombre, ¿qué haces tú en mi casa, delincuente? No pasa nada Vinimos, Jesúsa Vinimos con mi mujer, con Gloria Y Santino Porque Santino para el colegio necesitaba un libro de historia Entonces, para el colegio Entonces, están buscando ¿Pero cómo metéis en mi casa de esa forma? ¿Qué te pasa que estás tan tieso tú? Estás duro como una estaca ¿Estás loco? Pero cálmese un poco La estaba escuchando, por favor Estábamos buscando un manual de él, de geografía Aparte, en la casa de Santino también Sí, pero no la tuya Mira, te lo vuelvo a repetir No quiero que os metáis en mi casa Como si está afuera perico por su casa Venga, no Que no es así Fuera, fuera No, Grit Santino, saludó a tu abuela que nos estamos yendo ¿Sí? Chao, a mi Ariel Venga, mi vida, ven Ya pronto es tu cumpleaños, ¿sí? Ya verás, te voy a hacer cosas riquísimas Esos alfajoritos chiquititos que a ti te gustan tanto ¿En serio? Los redonditos, sí Anda, mi vida, ven Sí Bueno Jesúsa ¿Qué? Anda a saludar bien, bien fuerte a tu abuela que nos estamos yendo Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, vamos, vamos, vamos O ya que estamos, un abracito también Nosotros, ¿no? Uy, sabés que salí de los abrazos Ariel ¿Dónde está? Ala, vete, vete, anda Perdón, Jesúsa Camila Camila Quédate, tranquila Camila Tranquila No hables Quédate tranquila, ¿sí? Tienes una infección muy grande en la pierna Ya, bestia Ahora me siento así, por eso duele todo Por los antibióticos que son un poco fuertes Ah Vas a estar bien Sí Ajá Perdóname No hables Sí, perdóname No, trata de descansar Perdóname Perdóname Maribel, es la profesora de profesión física que vos querías, ¿no? Sí No hay una picardía, Maribel, porque Gabarita se está yendo ¿Cómo? Se está rajando ¿Por dónde pasó a cobrar? ¿Cómo? ¿A cobrar ya? ¿A cobrar ya? Porque su protegido no quiere entrenar ¿Cómo no quiere entrenar? No quiere entrenar Pero no era confusión Pregúntele a él, no que confusión Pregúntele a él, no quiere entrenar No Así que garpelea, Gabarita Garpelea ¿Cómo te va a pagar si te hacen porcentaje de bolsa? Si no hay pelea, no hay bolsa No porque Gabarita necesite, tiene un palo verde, en plan cuyo negro Ya lo sabés No se puede parar de tiempo Ahí no puede perder tiempo Pregúntele, está en el cuartel Ahí viene Rigo Y dame mi remera vos, por favor Rigo, Rigo, vení para acá Vení, vení, vení ¿Qué pasó? ¿Vos no querés entrenar? No No quiere entrenar Sí No quiere entrenar No, pará ¿Quiere ser campeón o quiere ser campeón? Pero sí Esto es lo mejor ¿Qué pasa con Alejo? Los quilombos se lo pasan por las partes, Gabarita Exacto Pero es mi hermano No, no, yo me ocupo de los problemas Puedo entrenar Me voy Hacerle caso a Domingo No, no, no ¿Entrenar? No, no, no Júrelo, júrelo De rodilla No, de rodilla No, de rodilla no Entonces no me estás jurando No, lo juro, lo juro Vos que se lo aguante Vos que se lo aguante Usted también ¿Yo? ¿Y si es más bien? ¿Qué quiere, que la mire? Y sí, si dice usted para atrás que puede ser... Usted también Vos que se lo aguante Pero yo no le voy a hacer de parre a Rigo Porque no puedo Que es parre ni parre Vaya, ¿que usted es poseadora? Sí Bueno, vaya a entrenar A ver Gracias, cita Muy amable, en serio Gracias, cita ¡Fua, loco! ¡Alto laburo! Me dio el Rigo Mirá que lo que estoy custodiando Una remansión, loco Esto sí que ni que la voy a llamar a Rosy Que tengo crédito Ahora sí, Rosy Ahora te conquisto Está bien, será famosísimo Todo lo que quiera Millonario No sé, pero es rarísimo El entramiento Es el que está proponiendo Que no A ver ¿Hola? ¡Hola, Rosy! Soy yo, Diego Armando Guachín No me registrate, ¿no? Nah, porque te está llamando Un nuevo laburo, Rosy Por eso No sabés el traje que tengo, Rosy Me llegás a ver, Rosy Me rechaparía Te juro Sí, está bien Bueno, no exageré tampoco Igual me imagino así Alta facha tener un amigo ¿No llegás ahí con este trajecito? Encima, ¿viste con el lomo que tengo yo? ¿Sabés qué? Me queda la ropa Pará, Rosy, no Rosy, vos recién me dijiste amigo, ¿no? Siempre me decís amigo, loco Nunca me decís mi amor Nunca me decís nada Cada cara Porque te gusta el oso, ¿no? ¿Qué onda con el oso? ¿Has pasado con el oso? Encima, encima, encima Rosy, dale, encima ¿Con el jefe? No, nada ¿Qué va a pasar? Nunca, nunca, nunca Nada va a pasar Aparte anda contenta Anda con una sonrisa de oreja a oreja Porque parece que la visita Lo renuevan Como que lo ponen bien Así que después hablamos, amigo Dale Chau, chau Pará, Rosy Esto no va a quedar así, Rosy Rosy No, no, estén Vamos, loco Vas a ver, oso Me querés robar a la mina, loco Tomáte la Esta Rosy se repasa, loco No importa, no importa Ya, tranquilo, guachín Tranquila, tranquilo Yo sé que tal vez no es el mejor momento Pero podremos redondear Con ciertos señales Esos inoportuno, ¿entendés? Estés ubicado ¿Por qué estamos acá? Por Alejo, ¿sí? Padre Duarte Sí, sí, por Alejo Bueno ¿Qué haces acá, guachín? ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Qué hacen acá? No me ve que yo estoy acá trabajando Estoy de seguridad Soy de seguridad privada de este lugar No me ve que acá ¿Qué dice acá? Seguridad del Ringo, ¿eh? Dice seguridad, no dice del Ringo Ya sé, Máximo Te estaba probando ¿Qué te pensás? ¿Que no sé? Bueno El Ringo me contrató para laburar acá Me dio aguinaldo Tengo jubilación, RTT Tengo todo Bueno, buenísimo Nos abrís, venimos a ver a Brenda No, con todo respeto te digo Yo acá estoy laburando A mí me respetan Denme el DNI, por favor Y el nombre completo Porque los tengo que anunciar ¡A RT! Nos conocés ¿Para qué el DNI? Ya sé, Eva Pero acá yo soy un laburante, ¿entendés? Dame el documento, por favor No, Máximo No hay confianza acá No hay confianza Gracias Dame eso acá Dale ¿Qué se me estoy dando? Eva y Máximo Máximo Sí ¿Vos qué venís? ¿Como cura o como civil? No, lo de cura es una pantalla No es una pantalla Sí, lo es Pero, pero, ¿ves que decís que... ¿Estás dibujando, guachina? No, ¿qué me estás dibujando? ¿Qué te pensás que nos escribí? Se quedan acá, no me tocan nada, ¿eh? Bueno Decís que no querés hablar de eso Pero en cuanto hay... Pantalla, Máximo, pantalla ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no De vuelta, chorros, no Se los pido, por favor No me hagan nada Yo soy simplemente la hija de un millonario No tengo plata No tengo absolutamente nada En la cartera te la doy Te la doy No, 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 pará, pará Bueno, no, no No, yo no soy chorro En serio, te digo, ¿eh? Respetame, mirá ¿No ves que soy guachín? Sí, a mí el ringo me puso acá ¿Cómo el ringo te puso acá? Sí, tú, estoy bien No, lo que pasa es que la aportación de cara Te mata, querido, de verdad Un cambio de look Aunque sea raparte Esos pelos, esa tintura Muy raro, peor que yo estás No tengo plata, Brenda En serio, te digo, respetame No, te estoy respetando ¿A dónde vas? Pará, pará, pará No te voy a hacer nada Lo que pasa es que tenés que darme tu documento Si querés salir Te tengo que poner todos los datos tuyos Dame tu nombre, por favor ¿Cómo te voy a dar mi documento? Si soy la dueña de casa ¿De qué estás hablando? A mí no me importa, Brenda, ¿eh? Porque más que vos sos la dueña Acá no hay palanca Acá no hay negocio, ¿entendés? ¿Vos me estás gritando a mí? No Ah, me pareció No te voy a firmar absolutamente nada Porque vos sos la dueña de casa ¿Escuchaste? Pará, pará Alta manzana Hola, cha Pará Venimos a hablar de Alejo Si, yo tranquila Yo estoy recontra tranquila Porque aquí a mí nadie me hace sombra Ni me va a patear el nido Quede ser tranquilo Lo que pasa es que digo solamente Que como entrenamiento Es una cosa rarísima Lo que propone la persona esta Que ponerlo a ringo con una mujer Y usted cualquiera Usted, pero cualquiera Cualquier cosa más Es lo que se mandó, ¿eh? Cualquier cosa, le digo, nomás Me parece raro el entrenamiento, nomás Eso es lo que estoy diciendo Por eso es que me altero por eso Y porque usted, cualquiera, le repito Me pareció cualquiera Pero no es raro Trabaja así Su forma Está bien, bueno Yo prefiero la forma de usted entonces Porque aparte yo cuando estoy con usted Estoy con usted No sé si entienden Que yo tengo un código Entonces estoy con usted Estoy con usted Me parece rarísimo Que dos días antes de la pelea Lo va a casar a ringo Simplemente digo eso, nada más Su forma de trabajo Hay que respetarlo Él sabrá por qué lo hace Está bien Por eso trajo Maribel también ¿A quién? A Maribel Ah, así le dice Maribel Acaba de conocer Le dice Maribel ¿Cómo se llama? Ah, está bien, está bien, está bien Jip, ¿sabe qué? No saca problemas Yo ahora me termino sola entonces Llevo el guante y Tranquila, tranquila ¿De qué se ríe? Estás muy celosa ¿Sí? ¿Celosa de qué? Si ni me conoce usted, es celosa a mí No, no soy celosa Ahora te conozco, celosa No soy celosa yo, jefe No sé de qué se ríe Me está faltando respeto No, ¿por qué? Bueno, me termino yo No, no, porque me siento incómoda ¿Por qué? ¿Incomoda por qué? ¿En qué te incomodas? Perdón No quería incomodarte Simplemente eso No más Está bien Me gusta que te pongas celosa No estoy celosa, jefe Hágase el galán con otra persona Porque conmigo no, no, no le funciona De verdad Me voy Yo soy tu galán Yo soy tu hombre Y esta noche vos y yo Helados Malitos, vamos, helados Está bien No sé qué quiere decir con eso Sí quiero decir Hoy es, ¿eh? Esta noche vos y yo Asuntos pendientes Barito, bomón, helados Anda Anda, boxeo Esta noche, ¿eh? Helados Alcázata, bomón, helados Todo el mundo quiere saber Cuáles son los secretos de Eduardo Este Tiene dos Ahora contamos ¿Cuáles? Uno muy grande A ver ¿Eh? ¿Quiere conocerlo? No, contamos Ahora ¿Quiere conocer los secretos suyos? Tiene dos adelante Uno adelante Pará, Guido, Guido, por favor Yo tengo una vida Aparte de esto Es callado usted ¿Cómo es el estado civil? No me hagas hablar Campeón, entrenamos Después entrenamos No se habla de entrenar Se entrena ¿Cómo es eso? No se habla de eso Bomba Bomba Vamos Bueno, arranco con Soda Bomba Casi Ay, qué personaje este chico, ¿no? Sí, sí, no Es buen tipo igual, ¿eh? Así como lo veo Es re buen tipo el campeón Sí, pero está medio como cucú Como que le quedan como... Y sí, pues Puede ser, puede ser ¿Qué te iba a decir? No, vengo a buscar el instrumental mío Porque mañana tengo que trabajar Igual yo lo que te quiero pedir Es que no me retengas Está bien No me retengas de verdad Porque yo tengo... Entendeme No te estoy reteniendo Bueno Igual tampoco es justo Que me cortes el rostro, me parece ¿No? Bueno, no sé Igual mandamos una carta de documento Y lo resolvemos así Lo lamento Yo lo lamento Yo lo lamento así Cuando te ponés cabeza dura Y te empecinás en Tratarme mal Y hacerme sentir mal Y todo eso No sos el ombligo del mundo Perdóname Bueno Igual alguien te odio Lo sabés Guevarita se está preguntando Si alguien sabe Qué pasa entre el aceite y el agua ¿No? ¿Por qué no se puede? ¿Alguien sabe? Vio que el aceite y el agua No puede estar nunca junto ¿Sabía usted, señorita? Lo mismo pasa en el bos El agua y el aceite Lo mismo La Nami con el bos No va No le entra acá No le quedó claro todavía Puede retirarse al señorita Con mucho respeto ¿Se puede retirar? Sí Muchas gracias Le da un besito para Guevara Chao Chao Muy linda Chao Gabita se acuerda Cuando conoció Clara Ullova ¿Y si lo denunciamos como desaparecido? ¿Sacamos una foto en la tele? ¿Pegamos fotos por el Delta de Alejo? No, ¿qué decís? No es un perro Alejo No te preocupes Yo no me quiero mantener Yo no soy indiferente de esta situación Pero yo estoy ansioso, Ochoa Por jurar como bombero No veo la hora Que las minitas me dan con el tragedia Así, en la calle Ay, qué bueno que va a estar Che, que Jesúsa no vea a Ringo Hola, Jesúsa ¿Tiene un centímetro usted? ¿Cómo? ¿Un centímetro tiene? ¿Verdad? Porque mañana va a jurar El nuevo voluntario Andrea Pepe A primera hora A primera hora Ah, mira Sí, sí Qué bonito, ¿eh? Sí, sí, eso de las 12, una Antes de comer No, no, seis o siete, ¿eh? Mirá que si no te suspenden Está el tema del uniforme también Claro Perdón, perdón Sí ¿Pepe va a ser voluntario? Exacto Anda, Pepe, Ochoa ¿Por qué no evitamos Inconvenientes y disturbios, eh? Sí, desgracia, sí Suicidio en masa Quemadura de quinto grado Cuando las minitas me ven así El elemento femenino Me ven a la calle Con el traje, ¿eh? A eso sí Le rogué un pantalón a mi mamá A mí me gustaría Que usted me lo haga bien así Encajadito Me gusta usar la de... No No, perdón, no, no No se hace a mano No hay que comprarlo En Serafín Trot Hay que comprarlo ahí Pues entonces yo ya estoy liberado No, no, perdón Tiene que tomarle las medidas a él Por favor Sí, claro ¿Eh? Hay que comprarlo, ¿eh? ¿Cómo hay que comprarlo? Al... No ha desfiado Al contado Al contado y sin tarjeta No, pero yo no tengo mangos No, perdón, perdón Es que yo tengo cosas que hacer No voy a estar aquí Perdiendo el tiempo Por favor No tengo mangos Yo estoy seco ¿De dónde voy a sacar plata? Ochoa Y bueno, pero... Pero cada bombero Se tiene que comprar su uniforme Es así, es así Decime una cosa ¿Vos no leíste todo lo que te di? Sí que lo leí, señor Bueno... No pienso decir una palabra ¿Cuánto cuesta yo? Son... Cuando lo compró Eva ¿Cuánto? Ocho mil, ocho mil pesos Ahora no se... Ocho... Debe estar... Ahora debe estar más caro Te digo Me va a sacar ocho mil pesos No tengo un mangos Partido al mes ¿Por qué? ¿Por qué no me da un canjealosis Eso que tiene usted? ¿Eh? Voluntario ¿Vos sabés cuál es el concepto De voluntario, de voluntariado? De poner la voluntad En todo lo que se hace La voluntad que me regalen el traje Por ser bombero voluntario No, no, no Es al revés, Pepe Te lo tenés que comprar vos Perdón, perdón Perdón, perdón Pero la verdad La verdad Encima que los chicos Trabajan gratis La verdad que el traje Se lo podíais dar Porque no es justo Si no Tomen, coman Todo lo que quieran Que esto Esto no es de canje Esto está todo garpo por el turco Así que ustedes Métanle, métanle Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro Fotito ¿Cómo le va, señor? Fotito Vamos Disculpame, pero esto no tiene cámara Ah, no tiene cámara Ah, no, no Ahora siempre dicen que ustedes Los funcionarios chorean todo Es verdad, no, no Estos celulares Ustedes, ¿ves? Pero sin embargo Que hablan mal de ustedes Sin embargo no es así Sin embargo no es así ¿Podés? Eh, mi amor Oíme Le podemos Quiero regalarle Hacerle una atención ¿Le puedes regalar un celular Con una buena cámara de fotos Videito Todas las pelotas No soy carrizo yo, turco Por favor, eh Bueno Me esperen un segundito Ahora ya voy Preparen todo que ya voy, eh ¿Cómo no? A mí no me tratás así Delante de la gente Y menos delante de un funcionario Estoy joder así como Nervioso con angustia oral No sé qué hago acá No sé qué tenemos que hacer Con Santino acá No, no me están acompañando A mí es solamente importante ¿Entendés? Me van a hacer un monumento En mi lugar de pertenencia En mi barrio en la plaza ¿Y p*** hoy? ¿Hoy tiene que ser? Tiene que ser hoy ¿Cuándo querés que lo hagamos Si no es hoy? A ver, ¿cuándo querés que lo hagamos Si después nos vamos? Es que no nos tendríamos que ir No tendríamos que irnos Porque está mal Porque ya hicimos mal una vez No, 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 es así Las cosas mal las hizo él, no nosotros Él hizo todo mal ¿Entendés? Además a un gorila no se le puede explicar nada ¿Querés querer explicarle un gorila? No, los gorilas entienden de otra manera Los golpes de otra forma Ya está Vos callate la boca, quedate tranquila Que todo va a salir bien No puedo pagar de comer Me podés tragar 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 y comer ¿Entendés? Bueno, ya sé Turco ¿Qué, qué, mi amor? Estaba pensando en mi sorpresa Por mi cumpleaños ¿Es un avión? Ah, estás igual a tu mamá Ustedes dos me quieren desplumar a mí, ¿eh? Un avión, pedí Un avión El juguete está diciendo Ah, no, no, es mucho mejor que eso Te vas a caer de culo Detrás de detrás de detrás Te vas a caer de traste Con la sorpresa que tengo para vos Y te vas a olvidar de Vicky, ¿eh? Oye, mi campeón Yo a vos te voy a enseñar Cómo se le acuerdan con las mujeres No como tu papá que las pierda todas Yo te voy a enseñar a vos, ¿entendés? Vos vas a ser un ganador con las minas Ganador Perdón, campeón ¿Qué? ¿Largamos? Voluntario ¿Va a entender el concepto? Voluntario es voluntario De voluntariado, de voluntad ¿Entendés? Bueno, la verdad, Chua Que últimamente está usted bastante codo Sí El intendente viajó a Europa Pero dejó firmado el decreto A través del cual Nombra a esta plaza A Ariel el Turco Nacif ¡Fuerte ese aplauso! Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias La verdad que Estoy muy feliz por este momento Acá, acá tienen el cheque Agárralo No, no, no pasa nada que en Coe Me no pasa nada Acá, las cosas hay que mostrarlas como son Acá, además, no todo pasa por la plata Por favor Siempre tuve un gran amor por este lugar Yo me fui para arriba como pedo de bullo Pero no por eso me olvidé Mis bases No por eso me olvidé Todo lo que siento por cada uno de ustedes Que son gente de este barrio Gente que nunca se animó a salir de acá Quiero además Decirles que La verdad que estoy muy feliz De que esté acá mi mujer El hijo de mi mujer Santino, campeón Me gustaría también Que esté acá mi madre Lamentablemente Carrizo tampoco puede estar Pero bueno Quiero compartir con todos ustedes Este momento Y... ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pasa allí? Y también quiero decirles Que en la aduana Está retenida una estatua Que lamentablemente no pudo venir Es una estatua de 5 metros dorada Que ahí abajo va a decir Plaza Ariel Jamil Turco Nacil ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que esta plaza se va a llamar como tú? A ver, ¿y cómo quiere que se llame? Discúlpeme Jesús quiere que se llame Monzón a Santa Fechino Me alegro que haya venido a mi homenaje Pero su hijo no rankea tampoco Esta fue una idea de la intendencia ¿Cuál es el problema? ¡Bendina! Oigan todo Este tipo no es de la intendencia Y yo me voy a encargar Que esta plaza no se ensurje con tu nombre No, no, no Ustedes dos No, no, no El monolito no, eh Con el monolito no se meten El monolito no El monolito no me voy a tocar ¿Está bien así, Dieguito? Eh, cita, no te enojes Bueno, querido Pero sos una máquina de comer Ya te traje un sándwich de milanesa Te traje un plato de fideos Para un poco, querido Por favor No me podés tragar una mortadela La próxima vez Con un golpecito de tratadora, eh Pero escúchame Vos no ves en la casa que estás En esta casa No se come mortadela Come esto Está bien, pero decime que hay queso dulce Si no me voy Ay, por favor Nene, pará Ay, corazón Ojo de cuando te traje Permiso, ojo así ¿Qué haces acá, Rafa? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Cómo que hago acá? Es un turno y un turno Me toca mi turno Me mando Ringo a que trabaja ¿Por qué? ¿Qué? 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 Es un turno, viste Si termina el turno, entro yo Che Claro que sí Qué rico sanguchito Te tratan bien Acá puede ser para mí No es mucha molestia, ¿no? Eh, no, Rafa Solo, por favor Lo que quieras Lo que quieras Bueno, uno parecido Bueno, ahora te hago Ah, claro A ver si no A ver si te trata bien A mí no, no Bueno, querido Bueno, ahora voy a arrancar A laburar un poquito No, Rafa, pará, pará Rafa, me tienes que dar tu DNI Tu nombre completo Si no, no puedo entrar No, no, no Che, ¿cómo va a pedir a mí El DNI nombre completo? No es a la gente Yo a laburar acá No entende nada, ¿no? No, acá no hay disesiones Acá no hay disesiones Dame tu DNI, por favor Y tu nombre completo No, no, dale Dejame laburar tranquilo Dale, dale, señorito Si no, te voy a pedir documentación a vos ¿Querés te pide a vos la documentación? No, Rafa, pará No te pongan botón La verdad que me dejan muy preocupada Con lo que me contaron Cualquier cosa que sepan de lejos Me avisan, ¿no? Si vos sabés algo También me avisás Sí, obvio Gracias, Brenda, por todo No, gracias a ustedes De verdad Igual no sé si preocuparme O enojarme A lo mejor está de joda Este tipo borracho ¿No entendés que te dije Que lo revisaron en el departamento? Bueno, Eva, perdón Es que puede pasar cualquier ¿Qué pasa ahí? Que están de reunión sindical Quieren un aumento de sueldo Permiso ¿Dónde vas? A preparar la comida Sí, cuando te conviene A preparar la comida A pasar, el cita Bueno, chau Yo me voy, Rafa ¿Dile, ah? Sí, me voy ¿Bachi? ¿Salís con nosotros? Sí, yo me voy Dale Dale, no le digas chapita a esta Si no, no te vas Bien, tranquilo Conví al sanguchito, ¿eh? También, vos ¿Eh? ¿Todo bien, Brenda? ¿Cómo vas? No, todo mal Estoy preocupada por mi novio Alejo, que no Bueno, tranquila Ya va a aparecer ¿Eh? Sí Sí, o por ahí no Viste, uno nunca sabe que ¿Pasó algo? No ¿Por qué? No, todo bien ¿Vos? ¿Todo bien? Cualquier cosita me Me avisás que ajustaba la campera Está como a medida Está El pantalón también, ¿no? Está marcando Bueno, cualquier cosa Nos vemos Vale, Masha Yo voy acá a la garita ¿Van a bailar o van a bocear? Péguenle No le puedo pegar Péguenle No le puedo pegar, campeón Es una mina No, es una mina Es una boceadora Péguenle, carajo Oso, decí algo Pégame ¿Cómo te voy a pegar, Rosa? Dejate de joder Péguenle No le voy a pegar Le van a llevar Péguenle, cagón Péguenle Y pegamos No quédela Vamos Péguenle, carajo Péguenle ¿Cómo entrenando? ¿Tú estás loco? Lo garaje que es el ombligo del mundo Retírese, señorita No, yo no voy a retirar nada Retírese, es ubicado No se atrevida No se atrevida Péguenle Péguenle ¿Por qué? No le pega ¿Por qué una mina? Bájense Pero Rosa, por favor Es una mujer Usted va a permitir No, doctora Pero vayan salita Porque son de las tácticas Los voceadores ¿Qué se hace esto? No, no, no Es un ejercicio No, no, es un ejercicio Una mujer Para ser una mujer No hay que vocear No, no, una mina Péguenle a Guevara Entonces, retírese, Rosa Retírese Péguenle a Guevara No, campeón Tampoco te quiero pegar a vos ¿Por qué no le quieres pegar a Guevara? ¿Por qué? ¿Por qué estás jovato? ¡No! ¿Estás prostático? ¿Qué varas? Pero... 55, pilul, lo que no podemos vocear ¿No podemos vocear? Péguenle No, no le voy a... ¿Sabe por qué? Porque usted piensa el voceo Y el voceo no se piensa Se siente, carajo Cuando se sube el ring Hay que matar Hay que matar o morir Pasar por la vida No que la vida pase por encima de usted Suba ¿Otá? No, no te quiero pegar No, no te quiero pegar Envejez Eh, jefe Oiga, cheque El ringo como que se fue así medio carpiendo Que como que está esquivando a Guevara ¿Parece o qué? No, no creo, no creo Lo que pasa es que el campeón se pone pesado a veces Y bueno, se fue por ahí Sí Bueno, mejor, ¿no? Perderlo que encontrarlo Digo, porque la verdad que ahora con todo respeto Lo voy a decir Pero que tanto quisieron del campeón Del Guevara Del Guevara La expectativa, todo Y que eso es entrenador Eso es Guevara No, no, no digas eso Yo no entiendo Vos sos mujer y después lo ves de un lado ¿De qué lado? Yo soy mujer, pero soy boxeadora Me doy cuenta que le gusta mucho más chupar Que el boxeo No te permito, Rossi No digas eso Es un campeón A los campeones se los respeta siempre ¿Está? Todavía está perfecto Y yo le respeto Pero digo, ¿por qué no se respeta a usted mismo? A usted ¿Me entiende? Lo que le quiero decir Porque usted se echa menos Y dice que usted no puede De que no va a sacar a nadie campeón Lo que sea Y al final, ¿qué tiene él que no tenga usted? ¿Me entiende? Lo que sería el pensamiento que tengo Nada, usted por ahí quiere de entrada No es tan simpático Como que no parece tanto sociabilizable Pero en realidad usted es re tierno Cuando se lo conoce bien Así que soy tierno A ver, ¿cómo es eso? Te agarré, te agarré, te agarré No, pues, yo digo Porque lo conoce Un poquito de... ¡Ay, campeón! ¿Cómo sos, campeón? No, no, no estaba ¿Dónde fueron, eh? ¿Qué te importa? ¿Y qué le preguntás? Que por él o por ella preguntaba ¿Dónde estaban? Muy bien, muy bien Muy bien ¿Cómo va adelante una mina Con otra anima adelante? ¿Entendés? No, joder ¿Dónde quedó el caballerosidad? Sí ¿Eh? Bueno, me voy, chicos Chao ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué hizo que te hizo, Guevara? Muy bien ¿Viste? Ah, qué tanto Se escucha todo, che Bueno, discúlpeme No fue un secreto eso Bueno, bueno, ya Mastodonte 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 se fue a la casa ¿Cómo que se fue? Sí, se fue, se fue a la casa Llámelo Sí, sí, lo llamo Llámelo ¿Y cómo vas a ir? ¿Viniste con la nave o un remis? ¿Tenés remis? Ah No, cómo vas a venir con la nave Que varita aquí Este barrio de Morondanga No Grasa del turco Que se farolea No, no Llámelo a la ingeniería Hola, Ringo Escuchame, está Guido acá Sí, sí No le gustó nada que te haya sido Bueno, hablá con él Hablá con él, querido Chao Epa Mastodonte, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Escúcheme, usted tiene catre en su casa ¿Eh? Y para torrar No, no Escúcheme, no, no Porque le quiero marcar de cerca Cuánto tiempo va a torrar Qué va a morfar ¿Entiende? Y un profesional Bueno Duermo en el sopi con usted ¿Qué pasa? ¿Qué? No se acuida Puede ser mi hija Como le paso con su gomía Una baranda, la sapi, su gomía Un papelón con la nami mía Un papelón de verdad Amplio objeto No, no, no toque No toque No toque No toque Bueno Bueno, ¿qué tal si Ahora que estamos solos Planeamos un poco, ¿no? ¿Qué cosa? No sé ¿Qué tal si Nos producimos Nos ponemos Más bellos de lo que somos Vamos a bailar A comer algo Y después Pelamos Bueno Está bien Vamos Vamos Te perezo Teresa, permiso Oh, la corazón Viste, mirá Mirá la facha que tengo Me parece de cotillón Pero de verdad Estás hermoso Estás hermoso Sí, ya te doy el cafecito Dame un minuto Qué bien que estamos Gracias ¿Y cómo va el trabajo? Bien, bien, bien La verdad que maduro Lo que yo pensaba Es que estar sentado Todo el día ahí Pero bueno La guita viene bien Así que yo estoy contenta Me alegra tanto Que Ringuito Y los suyos crezcan Hola Bueno Ah, ¿qué tal? Brenda, ¿cómo va? Al fin Le mandamos un poquito al nivel Alguien rubio Ojos claros Qué suerte Con el monicote Que habían puesto Parecía el penal de devotos Esta casa ¿Cómo va? Bien Bien, bien, bien Todo, todo Ya me querés ¿Querés comer con nosotros? ¿Qué hay de comer? No, no, no Yo con el café que me da Elsa Estoy como quiebro Así que Muy bien así Solo con café No querés nada más Digo, te podemos dar lo que quieras Te puedo dar lo que quieras Somos Fuimos casi hermanos ¿Te acordás que yo lo confundí en ese momento? Digo, hay confianza Podés pedir lo que quieras Lo que necesites No, 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 estoy bien Estoy bien, gracias ¿No me abrís? Sí, sí Nada, gracias ¿Cuántos salís tenés? ¿Qué? Ah, sí Sí, sí Ay, bueno Pero recadiente, ¿eh? ¿Por qué lo contratan a Raúl? Ese tipo era un ser entrañable Ah, totalmente Por favor Primero al gorila ese Ahora al pichón de gorila ¿Qué es un zoológico esto? Tuve que entrar saltando por la reja Me quedé enganchado con la cola, con la cola, con la Santa Rita ¿Ese? Bueno, bueno Por favor Casi se me rompe esto No, usted se ríe ¿Sabe lo que vale esto? Vale todos los sueldos de su vida vale esto Eso vale Ah, ella está conmigo, yo igual no sé falta Ella, ya entendí ¿Vos a mí me estás hablando así? Vos sos el hijo del oso Sos amigo del gorilón de Genaro Pero Are you talking to me like this? Ah, bien No, habla Hablas, no Pensé que No, ¿sabes lo que pasa? Ringo puso una empresa de seguridad Y contrató a todos sus amigos Entonces No, ahí viene ¿Di Genaro, empresario? Me caigo y me levanto Empresario de Genaro Si no sabe leer Bueno, debe haber alguien que lee por él Supongo, no sé Y Diego, ¿dónde está? ¿Dónde está Diego? ¿Está vivo? Estoy por servir la comida ¿Se la puedo llevar yo a la cita? Sí Sí, bueno Yo flaseo Bárbaro Vos sosis sabés que todos los caramelos están pegados Pero cada día está más linda Estás hermosa Hermosa ¿Vos te gustó el dolor? A mí el plateado Sí La rompemos, ¿eh? Sí, cuando Y vos, ojo, ¿eh? Dos veces hay que apagarnos esa hojita ahí abajo A mí también, lindo toto Hay las joyas que decirás como son Bueno Esta tiene patita abajo, va como caminando Mirá, mirá, mirá Sí, para apoyar en la cama a Diego Cuidado que le duele mucho ¿Qué toma, Diego? ¿Toma algo? Juguito, ahí está ¿Me damos algo? Juguito Bien, bien, bien Perdón, Cita, lo que te dije está mal Te pido disculpas El aguinaldo me voy a ocupar yo A veces se me escapa así No, pero se lo pagamos igual el aguinaldo No, no, no Sí Yo te voy a dar Por lo que te dije, el saco Perdóname, perdóname No, está bien, querido No, está, está bien ¿Cómo habla? ¿Cómo habla el turco? ¿Te pido el cafecito? Sí Ahí está Bueno, cualquier cosa que necesites Vamos a estar acá, de verdad Para lo que quieras No sé, bueno Bueno, bueno Lavarte la ropa A mano Por ahí Gracias, gracias Hasta luego, gracias Chao, hermoso Lindo Es lindo No sé, es muy joven para mí por ahí, ¿no? Pero le doy Algo le doy Pero, endita querida Vos mejor, ¿por qué no te preocupás Por tu novio? Que hace mucho que no lo vemos Vos mejor, ¿por qué no te preocupás por la comida? Que para eso te pagamos Yo sé que estuve mal Yo sé que... Me equivoqué Que lo que pasó con Guadalupe pasó No te lo voy a negar Porque es una estupidez Pasó Y aunque parezca una tontería No... Para mí no fue nada ¿Sabés? Está bien Y que no haya sido nada ¿Qué significa? Que es mejor No No, claro que no significa eso No, es mejor No No, 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 no Tampoco fue... Muy bueno tu maltrato, ¿no? Como humillaste Lo poco que me cuidaste Tus mentiras Tus engaños No, eso tampoco fue mejor, Camila La verdad que no No No, yo me equivoqué Es cierto, claro Me equivoqué Vos también te equivocaste ¿No es cierto? Hay algo que... Que no está bien acá No Porque... Yo no me lo merezco, ¿sabés? No, no, no merecemos No Entonces hay cosas Que hay que replantearlos Yo reconozco lo de Guadalupe Vos reconocés Me lo de Ringo Ajá Me reconoces lo de Ringo Porque yo no estoy loco ¿Sabés? Yo no veo cosas Donde no las hay No estoy inventando nada Entonces Me lastimás, Camila ¿Me lastimás con qué? Decime la verdad Yo no me merezco esto Vos tampoco esto Lo mereces No, no merecemos esto Si nueve años Nunca tuvimos problemas Nunca hubo un Tercero Algo está pasando ¿No? Replantémonos las cosas Digémonos las cosas Con sinceridad Porque me haces mal No lo aguanto más No lo aguanto más Entonces No te querés casar conmigo Te querés separar de mí Nos separamos ¿Sí? Pero así no Así no Así no Porque yo no lo aguanto más Porque me estás lastimando Me lastimaste una y otra vez Entonces yo me equivoqué Vos también te equivocaste Pero bien Tenemos que hablar Sí, claro que tenemos que hablar Tenemos que hablar y decidir Ya nos llegó la comidita Comidita Ah, llegué más a lo momento Me parece, ¿no? Sí Bueno, te dejo la comida Y no sé Me la explico Me... Tenemos que hablar Chico, ¿me gustó? Chico Oíme Oíme Siguen con problemas Por acá, ¿no? Por acá, por favor Por acá Por acá Por acá La mejor esta, ¿no, Marito? Supuestosito Por favor, a ver esta Bienvenida Gracias Uy, pero, ¿te gusta? Sí, claro, sí Hermosísima Demasiado tal vez Que como que es muy pituco para mí No sé para usted Pero para mí ¿Cómo? ¿Cómo no? No, todo es poco para vos Traele la carta No, ninguna carta Ninguna carta Marito, por favor Trae el mejor plato de la casa ¿Cómo no? Sí, el mejor El normal El de medio, digamos ¿Qué normal? ¿No más nada? No, no importa No importa El más caro El más caro, Marito ¿Cómo no? ¿Ok? Permiso Sí, claro No, por favor Es un amigo, Marito Está bien También deseo Tampoco el más caro Porque si no se va a fundir Y ya con el lugar está bien Con un plato normal No me importa No importa nada ¿Qué importa el dinero hoy? Está bien Fundámonos nosotros ¿No? Entre nosotros Sí Estás tan hermosa Ay, gracias, jefe ¿Te gusta entonces el lugar? Sí Sí, me encantó Parecía muy rojo Muy lindo Sí Rojo, pasión Disfrutalo Disfrutemos Estoy, estoy Estoy disfrutando Estoy pasando un momento Muy raro Porque yo No al borde de la lágrima Como vos No es lo mismo Es otra cosa Pero es raro ¿De qué se fue ayer Carrillo? Yo sabía, yo sabía No, no, no Yo sabía que venía para él Pero mirá lo que me pasó hoy Había una palabra Que no me salía ¿Viste? Sí Blanco Fácil Pero me traía ahí No me venía blanco Entonces estaba haciendo así Y decía Algo así Como pensando que querrime decir blanco Giro Un agujero negro Pero un agujero negro, ¿eh? Así Una angustia Una sensación de Soledad Sí, como estar así Sí, a la intemperie, ¿viste? Así Desprotegido Sí, eso Eso me pasa a veces Ah, hablando de agujero negro ¿Viste lo segundo? ¿Primero pipí? ¿Segundo? Sí, sí, sí Yo siempre de chiquito en el reformatorio Yo siempre iba al baño Y Carrizo me hablaba del otro lado de la puerta Sí Y de ahí en adelante Hasta ahora Desde ayer que se fue Carrizo Que no he podido ir al baño No y estoy preocupado por el peso del pesaje me parece que no voy a poder no, 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 no 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 no te estoy proponiendo nada de error vos que está acá tenés que estar tranquila no te voy a proporcionar que te pongas a hablar además yo si no es en mi casa no puedo tampoco tenés que ser en mi casa y en un solo baño hay cinco baños en la casa en uno solo pues en los otros cuatro tampoco puedo y llamamos carrizo y por teléfono luego te lo ponés no sé si es lo mismo una vez lo intentamos porque estaba en Dubái no salió esa no salió tuve que tomar tuve que tomar para bajar ¿A dónde te vas a llamar? ¿Viste? No te vas a... Acá, el do, ¿no? Vos tenés que comer esto, que se te va a enfriar. Yo hablo, 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 pero vos no comés. Sí, pero no me dejas comer, si estás meto a hablar. Ariel. ¡Hola, Carrizo! Estás en Las Vegas, ¿no? No, Las Vegas está en mí, turco. ¡Es muy buena esa, Carri! ¡Es muy buena! Estoy acá con Diego, estoy con Dieguín, que está por comer unos fideos. Estamos en la casa, ¿sabés que está internado en... a domicilio, internado a domicilio está? Eh, te traje un regalo. ¿Qué, para mí? Claro. Ah, no, no, por favor, que ya ando bastante nerviosa. La verdad que ahora sí me da un regalo como que... ¿Qué, qué cosa es? Ahora no. Ah, porque usted me... ¿Por qué ahora no? Si ya no me decíamos eso todo el tiempo, que ahora no, Rosario, ¿no? ¿Ahora qué? No, no, no. Ahora no se llama el nuevo tema que te compuse a vos. Es que un tema para mí me muero. Claro. ¿Te puedo leer la letra? ¿Ahí ahora? Sí, claro. Ah, sí, claro. Sí. Espero que te guste. Sí. A ver. Ahora no, decía mi corazón. ¿Cuándo no? Dolido, vencido, perdido. Tenía miedo al olvido del amor. Fue por eso que con temor tomé una flor. Tienes pinas, me dije. Tienes pinas, me dije. No seas gallina, me dije. Esa rosa. Es maravillosa. Sienes pinas. y debes ser tuosa. Ok, no te gustó nada. No, no, no. Sí, me des cuenta. No, 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 no. No, 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 Julio. Me encantó, me pareció hermosísimo, la verdad. No, no. No, 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 de verdad. Por ahí me puse muy nervioso. No, 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 al principio, pero no, pero me pareció hermoso que únicamente que no sé de cómo reaccionar, por eso es que hago así, pero... Hermosa, hermosa, sorbosa. Son tan hermosas. Pero sí. ¿Qué pasó, jefe? No. ¿Tomamos algo? ¿Un poco de tomar? ¿Qué? ¿Un vinito? Vinito. Sí, 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 sí. Vinito. No sabés lo que es esto, turco. Arde, hermano. Las Vegas explota. ¿Cuándo llegás vos? No, no, lo mato a Guilgenaro y voy para allá. Agarro el título y voy para allá. Abrazo de gol, ¿eh? Faltan 56 horas y 31 minutos para que nos veas vos. ¡Carrí! 32 minutos. Perdón. ¿Está bueno? ¿No es porque no querés comer? Escuchame. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, explícame. ¿Qué es esto de viaje de la Vega? El tema es así. Hay que apurar la pelea con Ringo Dijenado porque la bestia no quiere que Lenny salga del país. No quiere firmar la autorización para que el pie pueda venir con nosotros a Estados Unidos, ¿entendés? Quieres repetir lo que pasó la otra vez, que estuvo dos años Gloria sin Lenny. O sea, yo ya no te digo solamente el tema de los lujos, la calidad de vida y que se despide cuando esté allá no va a querer volver nunca más acá, ¿entendés? Nunca más va a querer venir acá. Yo lo que te digo es, lo que no entiendo es cómo, la bestia esa, cómo, a ver, cómo alguien en el mundo puede, o sea, no puede querer que el hijo esté con su madre cuando la madre está, ¿entendés? No me entra en la cabeza. Entonces. Sí, 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 no, para, 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 no, no está complicado. No quiere dejarlo salir del país sin eso. Eso no quiere, no quiere. Entonces yo estuve hablando con un escribano, le pedí, a ver si me podía falsificar como la manera, la autorización para que el pibe pueda, bueno, falsificar no, que me dé una ayudita como para que el pibe pueda salir del país y me dijo esto, me dijo que en realidad de la única manera que el pibe puede salir del país es si un juez, es como que le firma algo diciendo que el pibe, no sé, hay que sacarlo del país de prepo. De prepo. Sí, de prepo. De prepo. Sí, prepo es como, no sé, me explicó como que tiene, tiene que tener, ponele, hay que, tiene que ir afuera del país porque lo tiene que operar, porque no sé, ponele que le tengan que cheñar la cabeza, que corta el pelo, no tiene que salir del país. Sí, pero no tiene que salir del país para nada. ¿El nene? No, 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 Diego, mira, me toco el izquierdo, no, 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 está a 10 puntos, no, por eso, lo que tenemos que buscar es, es un juez que lo podemos adornar, que nos pueda dar esta posibilidad de que el nene, nada, ese hijo tiene que estar con su madre. Claro, claro, y vos te vas a la vera. Sí. No me decís nada, ¿no? Tenés todo el viaje organizado y ahora me venís a pedir ayuda. Mira qué buena onda. Yo te voy a dar de las bolsas de allá algo. Algo me vas a tener que dar, porque te la voy a tener que organizar yo de acá, las bolsas de allá, sabés que ese es mi trabajo, no me vas a dejar afuera de mi trabajo. En esto, en esto, en esto, en esto, en eso, la pasaste muy bien, hace como cuatro años, acordate. Bueno, menos, 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 escuchame, en esto te voy a ayudar. Un juez, necesitas que te dé la autorización. Eso, eso es lo que yo entiendo, que me dijo el escribano, que me dijo usted que le dijera al escribano. Un montón de jueces conozco. Sí. Sí, que les gustan las jugueterías. ¿Qué? ¿Sí? No, no. Dale, listo, olvidate, ya llamo. Yo no sé qué va a hacer mi vida sin Богa, y yo no les... ¡No! ¡ikte voy a matar! ¡No, no, no! ¡Perdoneme! ¡Se acabó esto! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡Ya ves, ya ves! ¿Qué me haces? Oime... Diego, oime. Eh... Perdóname, te pido disculpas. Y que no sea muy cara el juez, ¿sí? Tomátula. Muy bueno, ¿eh? Sí, muy rico, gracias. Muy rico, ¿no? Sí, riquísimo, la verdad. Bueno, sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh... ¿Bailamos? ¡Ah! Eh... Sí, sí, claro. Paso al baño, ¿no? Un minutito y ya. Y bailando. Barito, Barito. Barito, paré. ¿Todo bien? Sí, riquísimo. El pollo, muy bueno. Conejo era. Ah, bueno. ¿Conejo? Escucha, ¿me hacés un favor? Sí. Pero, ¿quién está acá? ¡Qué sorpresa! Por todas partes. Sí. Sos un duende. Aparece, aparece, aparece. Y vos sos un buitre, claro, porque te la levantás con la billetera, la Rosy, ¿no? ¿Eh? Con la billetera. Levantáte la gratis, en serio, te digo. ¿Por qué decís eso? Y porque le invitas a comer, le da potrecito y todo, porque tiene plata. No, no, no. Vos tenés hambre, tenés hambre. Yo no tengo hambre. Sí, tenés que comer. ¿Qué tenemos de rico para darle ahí? Ensalada rusa, melón con jamón. ¡Ah, qué rico, ensalada rusa! Yo tengo dinero, yo tengo dinero, no quiero nada, en serio, te digo. No, tenés más hambre que dignidad, así que vas a comer, ¿eh? Dale, come. Está bien, pero... La pancita bien llena, después discutimos. ¿Pero lo hablamos bien? Por supuesto. ¿Pero está buena la comida? ¡Ah, no! Se va, se va, se va, se va, se va. Bueno, ¿sabes qué? Tú, la respuesta, tú la tendrás que definir, porque la pregunta la has hecho para tu interior, con lo cual yo no la sé. Así de lo que yo diga, eres tú la que tiene que darle el sol invertido. Bueno, aquí lo que pasa es que tú, tú estás viviendo algo como un fracaso. Pero probablemente también puedes hacer una renovación. A ver. ¿Ves? Sí, estás como indecisa, hija, porque estás luchando contra lo que es correcto y lo que tú quieres y necesitas. ¿Ves? ¿Ves? No te das cuenta que muy probablemente lo que tú quieras y necesites sea lo correcto. ¿Ves? Sí, seguro. Pasá, pasá. Hola, mamá. Permiso. ¿Alguien qué hace aquí? Uh, mirá quién está. Se va a quedar hasta la pelea, mamá. Mirá quién está, la chiquilina. ¡JESUSA! 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 ¡Oh! ¡Oh! Despacio, cambiamos, despacio. Me extrañó Guevarita, sí. Sí, ahorita ha pasado por tantos hoteles en el mundo. Sí. Con sábana de algodón, con todas las mariqueras. ¿Cómo se llama la ladrita que tiene todas las ladritas? La ladrita chiquitita de la figoma. El whisky y todo eso. Pero como la melanga de JESUSA, no hay ningún ricón del planeta. No hay ninguna novedad y todo el mundo lo sabe. Muy bien. ¡Otra! ¡Uy, Pacio! ¿Puedo la barbeja? No, las partes un poco. ¿Puedo pasar nueva? Sí, pero es un meditazo. Tranquilo. No, ya, ya, ya. Ahí está. Tranquilo. Dale tranquilo. Perdóname. Bancame en esto. Perdóname. Bancame. Bancame. Híjolo mío. ¿Qué pasa, campeón? No, la cierro porque... Cerrá, cerrá. Cerrá, cerrá. Nadie te pida. Venga, ve. Bancame. Lo mío es un apostolado. Primero el turco. Ahora este, por Dios. Bancame, mamá. Por favor. Gracias. De nada, mi pila. ¿Y vos? ¿Desde cuándo le tiré las cartas con mi vieja? No, es la primera vez, pero te estaba esperando ahí. Justo me... ¿Pasó algo? ¿Todo bien, jefe? Sí, perfecto, perfecto. Estamos bien, estamos bien. ¿Bailamos? Yo sé que no estuve muy bien con vos. Y no es tu culpa. Y toda esa escenita estúpida y histérica de... Sí. Sí, hoy, mañana, quizás, pasado, no sé, a lo mejor... La semana que viene, vemos, vamos viendo. Ya está, ya está. No quiero ser histérica con vos, sino quiero ser loco. Bueno, ¿por qué no me decís lo que te pasa? ¿Por qué no me decís lo que sentís? ¿Te puedo pedir que me entiendas? No, no quiero. Quiero que me digas lo que sentís. ¿Hacés de cuenta que tengo cinco años? Sí, explícamelo como un nene. ¿Y no tenés cinco años? No, no tengo cinco años. Dale. No tengo cinco años. Dale. Decime qué sentís. Es difícil la situación. ¿Sí? Dale, Ringo, por favor, entendeme. No, no lo quiero entender. Quiero que me digas qué sentís. ¿Qué ahora vamos a hacer todos como te dijo Guevara? Vamos a decir todo lo que sentimos y nadie va a pensar. ¿Directamente se va a aniquilar toda esta parte del cerebro? Bueno, tenés razón. Decime qué sentís. ¿Qué pasó hoy? ¿Nos pusimos celosas? Eh... No, yo no. Nada que ver, ¿no? No, no. ¿Quién si no? ¿Nada que ver? No. Si te ve y como mirabas a Maribel, te la querías comer con puchillo de tenedor. Es bueno que... Decime que... No, no. Pero también que como la miraba usted, de repente como... Tan obvio, ¿no? Demasiado... Intenso todo, qué sé yo. ¿Te puedo confesar algo? ¿Qué cosa? ¿Me prometés? ¿Que no me ha chizado nadie? ¿Qué? Que entre vos y yo. A ver. ¿Sí? ¿Puedo confiar en vos? Sí. Lo hice a propósito. ¿Por qué? Para ver cómo reaccionabas vos. ¿Y qué? ¿Cómo voy a reaccionar? Me molestó. No sé. Y sí, ¿cómo no me va a molestar? ¿Te molestó? Sí. Bueno, bien, 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 el oso. Bien. Sí, ¿qué se pasa? Que igual esto para mí no... ¿Para qué? No sé. No es fácil. Hay una parte que me cuesta porque es como que... Yo ya me casé, jefe, y... Y me separé porque me fue mal, entonces como que... ¿Y? Que de alguna manera no... Yo no creo más en esto. ¿En qué? ¿En el amor? Sí, en... Sí, no sé. Como usted le quiera decir, en realidad, pero... Tengo miedo por eso de... ¿Miedo de qué? Sí, de... Una mala experiencia, de nuevo, ¿no? De... Eso. Claro. Bueno, si me permitís, entonces... Te sentencias que seas feliz por el resto de tu vida conmigo. Amarte así... Amarte así... Entregándome al destino que elegí... Así... Hasta morir... Hasta el fondo de mi alma amarte así... Así... Hola, Rosy. Rosy, Rosy, no lo hagas. Por favor, no lo hagas, Rosy. Eh, ¿qué cosa? Que no le entregue al oso. ¿Viste que el oso te pone la musiquita? Te invita a comer, todo eso, todo ese... Pero el oso no te quiere. Yo te quiero, de verdad, Rosy. Te invito a otro restaurante. Vámonos, más cerca por acá. Eh, no sé de qué me estás hablando, la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que vos pensás. No tenés que pensar. Vos te tenés que dejar llevar por lo que te dice el corazón, ¿entendés? Ah, bueno, bueno. Estás full con el Pai de Vara, ¿no? Todo lo que te dice. Bueno, basta. Basta, basta. No, cortala, basta. Escuchame, dejáte de joder, eh. Dejá de pensar y dejá de llevar, ¿sí? ¿Sí? No hay papel higiénico, eh. No. ¿Qué haces? Aparte de la boca, déjese de joder, no sea rica. Aparte de la gente así, de verdad. ¿Qué? 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 Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Estuve pensando todo eso que vos, viste, que hablamos que vos me decías del matrimonio, si podemos probar, o si nos vamos a separar, o qué queremos hacer, entonces yo me quedé pensando en eso que vos dijiste. Sí. Bueno, dale. ¿Y qué pensaste? Porque estás dando vueltas, me pongo nervioso. Quiero probar. Quiero... ¿Qué? Quiero que nuestro matrimonio funcione. Bueno, no sé, si me permiten, voy a dedicar este tema a la flor, a la flor que me hizo sentir que... que ahora sí. Paraguay, ¿no? Esa rosa es maravillosa y debe ser miosa. Estás nervioso, ¿no? Y más bien. Estás nervioso porque volvés al boxeo, ¿no? Y más bien, si no estás así en tuje, ponerte un kiosco porque no sentís pasión por el museo. Ah, está bien. Está bien. Yo me alegro que esté de vuelta y toda la gente del boxeo también se alegra porque gente como vos la hace bien en el boxeo, ¿sabés? Yo me agarré. Marionetto Monero, un juez, ya nos firmó la autorización para que salgamos. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar que el nene no escuche nada de la pelea, ¿entendés? Claro. Así que lo que a mí se me había ocurrido para que las cosas salgan bien era doparlo. El otro día no era el momento para que vengas y me des un beso así. No era el momento, arruinaste algo que podría haber sido hermoso. Podría haber sido hermoso. Elegí mejores momentos y vemos. Si no quedamos acá y no nos vamos, él necesita a su papá. No, no, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, el padre que Santino necesita solucion, nosotros somos una familia. Ringo va a fracasar en la vida, va a caer como el hermano en el chupe y no va a tener plata. ¿Vos querés que Santino se crie en ese contexto, en ese entorno? ¿Vos querés que él esté ahí? Bueno, mi amor, el tema es que... No vamos a ir a Disney a festejar tu cumpleaños. Gracias, eh. Después de la pelea que ven el concurso de baile, así que también ponente las pila con eso. Te lo pido, por favor. No puedo bailar, yo sabés que no puedo bailar. ¿Para qué me decís? ¿No vas a bailar? No. Bueno, listo. A bailar. Bailaré con otra chica, la molochita, esta de pelo corto, que se mueve bien, me parece que con ella va. ¿Por qué me decís? ¿Por qué te metés en mi lugar? ¿Y ya sabés que es mi lugar? ¿Tu lugar? ¿El baile? ¿Sí? ¿Para qué? Es un instituto de baile, yo pago la cuota mensual como en todo el mundo. Voy y dan, eso es tuyo, el instituto lo compraste. Me estás haciendo propósito. Un lobo propósito, un lobo propósito. Quiero bailar con alguien, ¿qué te pasa? ¿La celosa? ¡Eh, guachín! ¿Qué haces, Santi? ¿Qué haces acá? No, no, yo estoy... vine a comer acá con el marito, pero ya me voy. No, me has escuchado. ¿Qué vas a escuchar? No, está lejos. ¿Qué vas a escuchar? Sí, escuchate que mañana vamos a Disney. ¿Tanto te cuesta aceptar un no como respuesta? Sí, ¿sabés qué pasa? Yo tengo como un mambo con el no. Nací adentro de un no. Cuando nací, el partero me sacó y dijo, ¡no! ¿Entendés? Entonces el no no me cae ni a palo y tu no me hace cosquilla. Busco el sí. Siempre busco el sí. ¿Entendés? ¿Vas a bailar? Sí, sí. ¿Eh? Ese sonrisa es un sí. No, es una sonrisa. Ah. Sí. ¿Eh? Esa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay!